Ante el abuso de las mentiras por parte de ciertos politiqueros, nos permitimos una vez más defender la verdad. Otra vez, Fernando Villavicencio en Ecuavisa, a semana seguida y más de media hora para falsear la verdad. ¿Qué dice ahora? ¿Cuál es la prueba de que el crudo está dado de emprenda? Esta es la carta de autorización irrevocable, suscrita por el señor Nilsen Arias Sandoval, subgerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Nos hicieron un primer crédito, pero no, señor ministro, nosotros le entregamos en el primer contrato 69 millones de barriles. Es decir, Alfredo, ecuatorianas y ecuatorianos, casi siete veces un volumen superior al monto prestado por el Banco de Desarrollo de China. Esto es falso. Ningún crédito firmado por la República del Ecuador tiene garantía petrolera. El político de oposición presenta un documento que nada tiene que ver con deuda pública. Lo que hace es leer una carta de autorización de un contrato de venta comercial de petróleo, en el que ni siquiera participa el Ministerio de Finanzas, y tampoco hay un préstamo del Banco de Desarrollo de China. Por el contrario, los contratos de deuda con el Banco de Desarrollo de China firmados por esta cartera de Estado tienen en la cláusula 15.18 el siguiente texto. No existe garantía por o sobre sus activos. Repito, no existe garantía por o sobre sus activos. Además, es habitual que los contratos de deuda tengan una cláusula en la que se impide preacordar cualquier tipo de embargo a los activos de la República. Por lo que repito, el Estado ecuatoriano no ha otorgado ninguna garantía petrolera en sus operaciones de deuda con China ni con ningún otro acreedor. Esta verdad es tan clara que no deja opción para la duda. Sin embargo, de lo cual, políticos como Fernando Villavicencio continúan mintiendo a sabiendas de que sus falsedades serán develadas de inmediato. No existe ningún crédito con garantía petrolera. El pago de los préstamos se hace con dinero. No se paga con crudo. Lo repetimos. Ningún crédito estructurado por la República del Ecuador tiene garantía petrolera ni con China ni con ningún otro acreedor. Quedó claro. No existe garantía petrolera con ningún país. Ya no mientan más. Más falsedades del político opositor. Este es el programa de embarque, si me ayuda la cámara, de enero del 2013. Verá, Marco, Petrochina, 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 Unipec. Todos, el 100% del saldo exportable de crudo ecuatoriano está entregado a Petrochina y a Unipec, Sinopec de China. Esto es falso. Marco Calvopiña, gerente general de Petroecuador. Insisto en que no es verdad que todo el crudo se está vendiendo a empresas chinas. La disposición del directorio de Petroecuador es de que anualmente el 10% de los saldos exportables de petróleo se vendan mediante licitaciones abiertas y competitivas. Más falsedades del político opositor. Ahora, como están desesperados, porque cada vez que alguien sale y les denuncia, acaban de hacer un simulacro de licitación y acaba de ganar Repsol con un diferencial sobre los 8 dólares. Esto es falso. Petroecuador no hace concursos al apuro como se insinúa en las denuncias. En el caso de la última venta de petróleo del lunes pasado, Petroecuador convocó con 14 días de anticipación, por cuanto es necesario darles tiempo, 10 días laborables por lo menos, a las compañías para que puedan tramitar sus garantías y para que puedan determinar sus ofertas. Recibimos 14 ofertas de empresas de diferentes partes del mundo. En el concurso se vendió 4 millones 320 mil dólares, que no los puedo conseguir de un momento para otro. Además, estos concursos de comercio internacional los realizamos de manera transparente en presencia de los medios de comunicación que siempre son invitados y también con la presencia de un delegado de la Secretaría Nacional de Transparencia y de delegados de los miembros del directorio. Más falsedades del político opositor. Es mentira, señor Calvopiña, que nuestro petróleo se venda a precio internacional, a precio de mercado. ¿Por qué? Porque simplemente no han hecho licitación. Esto es falso. Petroecuador vende su crudo siempre a precios de mercado internacional y sobre eso exige premios. Es decir, Petroecuador no vende con descuento. Al contrario, Petroecuador vende con un premio. Pero algo más. En los contratos con las empresas chinas se tiene establecido un premio adicional, que en el último contrato fue de 80 centavos de dólar por barril. Es esta verdad la que se la quiere pasar por alto. Y para los grandes medios mercantilistas es todo un experto petrolero. Y entonces, cuestiona la calidad académica de un ministro de Estado, de quien asegura no poseer título universitario. Pero, Villavicencio miente una vez más. Wilson Pastor es egresado de la Escuela de Geología, Minas y Petróleos de la Universidad Central del Ecuador. Y tiene una maestría en Economía de la Energía en una prestigiosa Universidad de Francia. Título que lo obtuvo como uno de sus mejores egresados. Por cierto, un título de cuarto nivel, reconocido como tal y registrado en la CNSIT. Los certificados de la Universidad Pierre Méndez-France sobre mi nivel de estudios, dados por el director del Instituto Económico y Jurídico de la Energía, donde yo me gradué, con la mejor segunda nota o graduación de la promoción de masterado, como lo certifica el Instituto de la Energía en este documento. Fernando Villavicencio es el supuesto experto petrolero sin ninguna referencia académica en la materia y es el estudiante que necesitó 20 años para graduarse de periodista. Fernando Villavicencio es quien ha pasado por varias universidades para la misma carrera. Universidad Central del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Cooperativa de Colombia, centro de estudios cerrado por falta de calidad académica. Fernando Villavicencio es quien terminó graduándose en una universidad denunciada por la compra-venta de títulos y es ahora quien hace plataforma política de la mentira y la falsedad. Este señor estuvo en Petroecuador durante algunos años de dirigente sindical. Y fue cancelado en el año 1999 y recibió como premio 462 millones de sucres. Fue luego recontratado en el 2003 sin cumplir los requisitos del cargo porque no tenía ni siquiera el título de licenciado. En julio del 2008 fue condenado a tres meses de prisión. En firme, el señor Villavicencio, entre otros negocios, tenía un negocio de parrilladas y un negocio de pizzas con un socio. ¿Quién le mete juicio? El señor licenciado en Periodismo y Comunicación Social, de acuerdo al Senacit, se graduó en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador. Este es el experto petrolero que nos enseña la moral, nos enseña la economía y se permite criticar a Raimundo y todo el mundo. No permitas que personajes cuestionados como Fernando Villavicencio sigan mintiendo y sigan haciendo del engaño su tribuna política preferida. Por respeto a la verdad, y sin importar cuántas veces tengamos que defenderla, nos comprometemos con ella una vez más. Ejercemos nuestro derecho constitucional a la réplica en resguardo de la verdad. ¡Suscríbete al canal!